¿Qué hubo mi gente? ¿Cómo estamos? Hay que, siempre mirando los videos de la gente que hace muchos videos aquí en Estados Unidos y siempre veo videos de quejas, que esto no es lo que la gente se piensa, que Nueva York está malo, que la cosa aquí está tan difícil. Y yo te hago una pregunta, si está tan difícil, ¿qué tú buscas aquí? Si está tan difícil y se coge tanta lucha, ¿qué tú buscas aquí? Vete a ganar lo que tú ganabas en tu país y es lo mismo, tú mandas todas las semanas 50 y 100 dólares, si ese era el sueldo de un mes en tu país. Mejor desgracia a Dios, desde que usted se levante, gracias a Dios mío por dejarme llegar a hacer lo que sea. Yo vine en mi mejor momento en este país, me mudé, cambié la fama por estar con mis hijos aquí. ¿Qué hay que trabajar? Hay que trabajar lo que usted quiere, vivir del cuento. La mayoría de las personas que se quejan aquí son los que nunca han trabajado. La mayoría de las personas que se quejan aquí son malagradecidos e ingratos. Si usted llega y trabaja, sepa qué hace con su dinero, porque aquí, en este país, no hay pobres. Hay personas que han caído en vicio y con su vicio han gastado su dinero. Pero el que gana aquí puede ganar el sueldo mínimo y si sabe cómo manejarse, siempre tiene su par de dólares en los bolsillos. Hay que dejarse de cuentos de viajeros y de estupideces, señores. Yo le solto a todo el mundo, el mundo entero que pueda venir a Estados Unidos, que arranque para acá. Que hay una fila muy larga esperando llegar. Y aquí, desde que usted trabaja, usted tiene el estatus que usted quiera. Si usted viene a trabajar ahora, si usted viene a hacer las cosas malas, esos son problemas suyos. Pero al que se queja mucho de que la cosa está mala, entregue su residencia y váyase para su país. Vaya a vivir las maravillas de su país. Principalmente, ¿para qué salió de ahí si está tan bueno su país? ¿Para qué usted le hace ese daño a su país, un ciudadano como usted, venir a los Estados Unidos? Porque esto está mala, la cosa está mala. Mentira, conchole. Mentira, no está mala nada. Esto ha estado bueno todo el tiempo para el que trabaja. El vago y el lambón del barrio y el campesino vago. Porque hay gente en los barrios que trabajan y hay en los campos gente que trabajan. Pero en los campos hay vividor y vago. Igual que en los barrios, pilas de vividores que prefieren pedir. Hay gente que tiene una receta. Tienen una receta en los bolsillos de un médico, de una receta médica por una medicina. Y la tienen 17 años en la cartera. Ya la hija se graduó, se casó y tiene hijos. Y ellos todavía están pidiendo medicina para esa hija. Déjense de eso. Salga y trabaje y gánese su dinero. Deje de pedir. Deje de ese lambón que estás robando. Y de ese es su vida tranquilo. En Estados Unidos la cosa no está mala. Nunca ha estado mala ni va a estar mala. Es una potencia. Aquí te pagan hasta 18 dólares por pase un perro. Usted limpiando una casa, dependiendo del tamaño de la casa, tiene 100 a 180 dólares en un día. Aquí te pagan. Quítame eso. ¿Cuántos son? Hay 10 dólares. Te pagan por todo. Porque aquí en este país se respeta al trabajador. Usted le pagan por todo. Y si no le gusta, devuélvase a su país. Es más, ¿usted quiere viajar gratis para su país? Denle una galleta a un policía aquí en Estados Unidos. Y va a viajar totalmente gratis. Cuídate y cógelo suave, pero cógelo.